Hola a todos, mi nombre es Eugenio Pizarro, el nuevo quinesiólogo integrante de UvaKine. En el día de hoy vamos a hablar de la farmacoterapia, específicamente de los inhaladores. Es importante y relevante para nosotros, no tan solo por el fármaco, sino que también es importante de que usted sepa cómo suministrarlo y también de cómo vamos a limpiarlo. Lo primero que vamos a hacer es agitar el inhalador. Esto puede hacerle un par de segundos, no hay ningún problema. Posterior a esto, ponemos el inhalador en la aerocámara. La aerocámara es indispensable para nosotros ya que nos ayuda de que el fármaco no se disperse en el aire. Es incorrecto el uso directo hacia la boca ya que las partículas del fármaco quedan pegadas en la parte posterior de nuestra garganta. Por lo tanto, ponemos el inhalador en la aerocámara y posterior a esto introducimos nuestra boca. Esto va a depender obviamente de la aerocámara, ya que tienen algunas boquillas que pueden abarcar desde la nariz hasta la boca. Otro, que son de uso más de adultos, solamente la boca. En el caso de solamente ocupar la boca, obviamente se debe respirar solamente por esta. Entonces, nos ponemos en la boca. Y eso sería la utilización de un par. Ahora, en este momento vamos a explicar cómo se limpia la aerocámara. La aerocámara se debe limpiar con agua, con jabón. Y esta no se resfriega, sino que solamente se sumerge. Se puede dividir sus partes, como en este caso se divide. Y se sumerge su parte en el agua, con jabón. Pero, posterior a esto, no se debe limpiar nunca, pero nunca, por la parte interior con algún papel o algo. Si no, se deja secando con el aire. Lo mismo se debe tener precaución con el inhalador. No específicamente con el inhalador en sí, sino que lo que nos ayuda a que el fármaco se vaya hacia nuestras pulmones. En este caso, esta en su interior, si se pueden fijar, cada uno de los inhaladores, dependiendo del fármaco, puede ser que esté más limpio o esté más sucio. Como nos vamos a dar cuenta, si se encuentra dentro, en el interior, algo muy blanco que interrumpe la salida del fármaco. Esto es importante, ya que si esta boquilla no está limpia, no va a salir, obviamente, todo el fármaco. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado, también les ayude. También les recuerdo que nos pueden buscar en uakine.com, en el cual encontrarán contenido de saber más específicamente de estos temas. Pero también nos pueden encontrar a nosotros si es que requieren atención kinésica.